... Próximo rubro. Próximo rubro, Sanidad Animal. Para la entrega de este premio vamos a convocar al escenario a vuelta a Robledo, el ex ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Por favor, si nos acompaña, bienvenido y gracias por acompañarnos. En este rubro han participado Jeringa Inteligente, Digi Rodeo y BDMAX Block de Bioinnovo. Y en esta disciplina los finalistas son los siguientes. Jeringa Inteligente, Digi Rodeo. Se trata de un dispositivo de vacunación que permite leer y registrar a cada animal en distintos acontecimientos, como vacunaciones, tratamientos ante enfermedades, pesadas, partos. Esto es de fundamental importancia para la trazabilidad de los animales. La jeringa vacunadora posee un sistema de lectura que emite una onda y excita un chip que va insertado en la caravana del animal implantada en la oreja del mismo, rebotando con la información de la identificación del animal y así registra todo su historial clínico. BDMAX Block, Bioinnovo. BDMAX Block es la primera vacuna a subunidad direccionada del mundo, aprobada para el control del virus de la diarrea viral govina. Este virus tiene un gran impacto en la producción ganadera local, generando pérdidas que superan los 100 millones de dólares anuales. La performance del producto ha sido demostrada e incluso ha superado ampliamente el punto de corte, siendo calificada como vacuna muy satisfactoria. Esta noche el premio CITA 2018 en la disciplina Sanidad Animal. DIGI Rodeo por Jeringa Inteligente. Hubo un grito por allá por el fondo. Felicitaciones a la gente de DIGI Rodeo por este premio CITA 2018. Mientras llega la gente de DIGI Rodeo, agradecemos a Bioinnovo por haber enviado su presentación de BDMAX Block y haber resultado finalista también de esta categoría. BDMAX Block Bueno, buenas noches. Le dije Rodeo, muchísimas gracias a CITA. Otra vez otro año que hemos ganado. Así que esto nos da fuerza para continuar innovando. Gracias.